muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a seguir con el fórmula 1 con el breaking point capítulo número 4 vamos a ver qué nos encontramos vamos a ver sólo quería avisarte un par de revistas han solicitado una entrevista informal hay una buena noticia el tiempo será seco otra vez quién me está el mando desconocido vamos a aceptar quién es el mismo cómo has conseguido este número y eso qué más da escucha sólo quería darte un consejo de amigo a amigo no es nada fácil competir en la mirada de tus fans es una tortura pero si mantienes la mente fría concentrado lo pasará sin problemas tú imagínate que es otro circuito en la otra punta del planeta para que cuando se vaya todo al traste te sea más fácil de sobrellevar ya esto gracias por el consejo sabía que lo apreciarías en fin buena suerte hoy en la pista intenta llegar hasta el final vale adiós y el mamón vale buena suerte a ti también y el mamón llaman desconocido tío porque es un cobarde el battler vamos a hacer gran vetraña que parece que será mi casa no sé qué objetivo tenemos que lograr que eran siete vueltas a boxes a boxes algo ha pasado algo ha pasado tío para preparar en boxes no me pone aunque haya mucho tiempo que ganar o perder no me pone mucho más tío no me pone si tengo que quedar entre equis personas o no estoy perdiendo muchísimo tiempo tío termina la zona de puntos 10 o mejor vale van 12 ya van 13 guau chaval 14 15 guau ni de coña tío ni de coña hermano no tienes tiempo de intentar conseguir puntos vale posición 15 vamos a intentarlo por supuesto ya me he metido por dentro ya se lo hago vale tengo a bettel a tiro le voy a endiñar a bettel ya no hay dos a tiro son muchos los que tengo que meterle al cuello ahora aquí lo voy a hacer ya no no voy a poder creo si voy a poder no no puedo tío a ver si no me choca vale ahí tenemos al compañero de equipo número 13 a ver si no me tocan y no me hacen el giro adelanto por aquí por fuera en este caso por dentro y voy a mantener la línea por dentro levanto el brazo cuando realmente yo era el que tenía la posición vale estamos cerca ya estamos en lo de bundler que lo vamos a intentar lijar ahora que es el número 10 de los puntos y en esta recta me lo quito ya creo eh no no voy a poder por fuera sí eh ojo no no puedo se me ha ido por fuera otra vez vale vale ya tengo la posición número 10 ya aquí es lo mínimo que puedo conseguir quedan cinco vueltas todavía nada vamos vamos genial por lo menos lo ideal sería intentar quedar un séptimo vale ya vamos noveno noveno y a estos dos si los vamos a adelantar también que es Leclerc y el otro será Carlos Sainz no creo ¿no? sí efectivamente Sainz has marcado una vuelta rápida de la carrera vuelta rápida sigue así a tu compañero de equipo le sacamos 8 coma 12 puntos ahora un poquito de respeto con Sainz que es paisano vamos ya a fondo vamos séptimo vale séptimo y nos quedan cuatro vueltas vamos a levantar un poquito que no me he fío yo de esa curva he tenido que levantar un poquito eh no me fío yo ahí ni un pelo estas chicanes estas chicanes o estas curvas rápidas son una locura tío no veo a los de delante yo creo que ya es la séptima posición en la que me voy a quedar no estoy viendo a los de delante para nada tío sí ahora parece que he visto uno pero está difícil va a estar complicado lo veo lo veo ahí nada está muy lejos eh quizás pueda adelantar uno más me quedo el sexto quizás sí eh vale mejor vuelta para mí es que no no hay he metido ahí demasiado frenada tío se me ha bloqueado vale vamos bien vamos bien no creo yo que pueda coger a esos dos de delante aunque no estaría mal intentarlo y quedar quinto sería maravilloso tengo los dos a tiro eh tres vueltas lo tengo bastante a tiro ahí tengo los dos ahí tengo los dos sí señor ahora con Guiano Rish levanto un poco el acelerador no me fío de estas curvas vale Ocon me lo llevo ya en esta ya en esta recta hasta luego Ocon no me vais a dar tío y ahora me voy a intentar llevar también a Norris en esta no voy a poder en la siguiente no y tengo ya otro más tío tengo a Ghastly ahí delante como pueda me lo llevo también puesto eh vámonos a fondo lo siento ya tengo la posición y te quedas crack no tengo una buena posición para esta curva pero levanto un poco no me importa no se van a meter conmigo porque vale eh posición número 5 vuelta 11 tengo ahí delante a Ghastly que yo creo que sí puedo creo que sí puedo porque me quedan dos vueltas más o menos ya voy haciendo los peores tiempos tengo la mejor vuelta tengo la mejor vuelta pero ya voy teniendo tiempos peores porque porque es complicado mantener ese ritmo constante pero este creo que sí me lo llevo tengo además de RS ahora activo ya lo tengo a tiro hago un poquito de rebufo le echo la bronca porque me ha dado el a mí por supuesto voy cuarto voy cuarto ¿quién tengo delante? a botas las dos vueltas todavía no lo veo ya sí que no voy a poder y encima he hecho mejor vuelta ya creo que aquí se quedó ya aquí sí que sí se quedó mi posición eh final porque es una vuelta y media veo ahí a uno delante pero no creo que vaya a poder no, no creo que vaya a poder no puedo liarla ahora no puedo liarla ahora vale vale lo tengo a tiro lo tengo a tiro en una vueltecita yo creo que sí que puedo voy a intentarlo voy a intentar ir a por él voy a apertar un poco la máquina si puedo si puedo creo que si puedo definitivamente hay que levantar en esas curvas hay que levantar un poco el acelerador pero pero no te lo marca a la hora de no te lo marca a la hora de de la trazada verde tío me vas a dar loco ¿te ha pasado? que sinvergüenza tío ay me amonesta a mí que sinvergüenza tío ha sido él el que me ha dado cuando yo tenía la zona interior ya cogida tío increíble increíble vaya tangazo vaya tongo tío nada acabamos ya no lo voy a coger pero me tendrían ganas de cogerlo y revientarlo me voy a tener casi a tiro me voy a tener casi a tiro de nuevo una vez más creo me voy a tener que ir al límite me voy a tener que no levantar y tengo ahí otro no, no voy a poder no voy a poder voy a ir a fondo ya aunque me no, no puedo tío ah que mala suerte ahí tío como me ha dado y me ha hecho girar eso tío ha sido mala suerte eso eh muy mala suerte eso señores una carrera inolvidable una carrera inolvidable y una fantástica victoria magnífica carrera para el joven Aiden Jackson si puede mantener ese ritmo le espera un futuro muy prometedor y duradero por descontado ese pinchazo le habrá dejado destrozado imagínate de lo que habría sido capaz si no le hubiera ocurrido eso pero hay que reconocérselo apretó los dientes y siguió adelante que destreza no quiero decirlo mucho por si acaso pero parece que a Aiden Jackson de Racing Point le va cada vez mejor no le quiten el ojo de encima hombre ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio una vez más son las flechas plateadas las que suben a lo más alto que están rotísimos tío Mercedes está rotísimo tío venga capítulo 4 vamos a seguir vamos a ver después de la carrera y ya creo que nos vamos al capítulo 5 y después del capítulo 5 pues lo dejamos aquí para ir metiendo de dos en dos capitulitos y lo dejamos listo más o menos el lunes quizás que ya vienen muchísimas cosas la semana que viene la semana que viene salen por lo menos 3 o 4 juegos que le tengo ahí seguida a la pista yo iría a daros las gracias y llevaría a tu madre para que te vea envía un mensaje vale voy a hablar con Brian Brian bueno hoy en la sala de prensa has estado en boca de todos ¿qué quieres decir? ah venga ya no seas tan modesto ¿de qué estás hablando Brian? después de ese pinchazo todos pensábamos que se había acabado pero luego diste marcha atrás y terminaste en la zona de puntos eres de lo único que habla la gente me alegro de que los medios empiecen a fijar en mí bueno acostúmbrate te han organizado un montón de entrevistas para mañana por eso te llamaba vale hay que tener cuidado nos van a leer nos van a leer la vamos a ir celebrándolo esta noche vale Brian no te preocupes voy a ir a ver a mi madre ah bueno cada uno a lo suyo hasta luego Brian vale perfecto pues nada vamos a ver las recompensas vamos a ver si subimos no creo que subamos todavía ¿no? no subimos nos quedamos en el nivel 3 venga vamos al capítulo siguiente capítulo número 5 vamos a hacerlo y lo dejamos por aquí vamos a avanzar no sé si será por el almacenamiento de energía pero pierdo potencia en las rectas vale y dices que la aceleración va bien le echaremos un vistazo ¿cómo estáis hoy compañeros? todo va a ir como la seda bien Brian solo estamos con algunos ajustes de última hora así me gusta gracias a tu esfuerzo igual puedes hacernos recuperar algunos puntos más sí lo intentaré te estaba buscando Aiden quería comentarte que esta mañana recibí un mensaje de Toto Wolf te mencionaba a ti ¿cómo? tantean para la próxima temporada te observan Toto Wolf es el director de una de las no me acuerdo si es de Renault o es de Ferrari Toto Wolf ¿quién era tío? ¿qué tiene la diferencia en las rectas? no es nada importante podremos solucionarlo teóricamente nos daría tiempo a instalar la tipo 2 antes de la carrera sí jefe ¿y Casper no informó de problemas? no vale hagámoslo pon el tipo 2 en el de Aiden bueno podría funcionar quiero decir ¿estás seguro? pues claro te vendría bien un empujón un empujoncito además por nuestro piloto estrella lo que sea y Casper detrás escuchando ¿qué tal estás hoy? salseo sal el salseíto sí 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 del bueno venga pues normal que empiece el salseo si el preferido soy yo ten mucho cuidado otra llamada tío que pesado soy Brian Aiden tengo que hablar contigo escucha no te preocupes por Casper Brian deja que te diga una cosa Casper es lo último en lo que estoy pensando ahora mismo estoy concentrado en la carrera bien bien lo que acaba de pasar en el garaje ha sido culpa mía su carácter puede ser infantil egocéntrico estoy harto Brian desde que me uní al equipo no ha parado de incordiarme tiene que madurar vale vale tú deja que yo me ocupe de Casper y tú céntrate en la carrera vamos a sacarle partido a esa unidad de potencia por supuesto Brian nos vemos en el otro lado me va a dar a mí me va a dar a mí que puede que me estalle el motor que me estalle el motor por la unidad de potencia que no vaya bien y me estalle el motor o algo me huele mal me huele raro vive un ambiente espectacular en las gradas y donde los mejores pilotos lucharán por alzarse con la victoria ¿se lo van a perder? comienza ya el gran premio de Italia con una velocidad punta que ronda los tres kilómetros 790 metros con la mejor se ve espectacular se ve como si fuera real como si fuera una zona de frenado fuerte esto es una pedazo de chican que flipas nos encontramos en Monza es el 90º aniversario de la celebración de este evento es un año muy especial para los fans de F1 en especial para los italianos que deben de sentirse orgullosos de este evento y de su legado si este lugar siempre ha sido especial ¿verdad? Hamilton mantiene el mismo récord que Schumacher 5 victorias en este circuito pero hoy podría arrebatárselo con una sexta con casi 100 años de historia en este circuito veamos que nos depara este año el gran premio de Italia vamos a ver como ha quedado la parrilla para vamos a ver la parrilla vale son 13 vueltas tengo que quedar por delante de Ackerman no me gustan no me gustan las carreras tan largas completas porque al final estoy haciendo lo que es casi un modo carrera tío no frenes hombre han pegado también por detrás la tercero se me ha tirado y riquiardo tío se me ha hecho encima riquiardo hasta que no se carme un poco y vayamos a lo mejor por la vuelta 3 no voy a poder no voy a poder empezar a hacer de las mías porque tengo ahí presión vale ya no tengo nadie detrás ya puedo hacer cositas vale Ackerman está ahora tercero todavía vale los tengo todos a tiro ahora mismo aquí ya me voy a llevar a Norris que tengo tres vueltas para cumplir la penalización tío como me han penalizado tío que falso loco que falso tío que falso tío me han reventado chaval me han reventado esto no hay que lo levante esto no hay que lo levante que coraje tío si no he hecho nada tío han pegado un frenazo y me han jodido a mí estoy fatal estoy fatal va a ser imposible va a ser imposible tío va a ser imposible coger a Ackerman tío no voy a poder no sé si voy a tener que hacer el amago adelantar y luego a ver una cinemática como en el primer capítulo que es lo más probable tío que a lo mejor él se pique y me quiera dar o algo tío no lo sé va a estar complicado no voy a poder tío tengo 7 segundos por delante ni de coña ya que el amago 17 va que va sería un milagro pero bueno vamos a ver si empiezo a coger algunos rebufitos de la gente y empiezo a hacer algo porque si no así va a ser imposible tío vale el DRS permitido perfecto vale ya lo tengo 3 segundos ya están todos ahí apelotonados me viene bien eso hoy si coger también un rebufito en condiciones y puedo adelantar aunque son unos pocos y voy motivándome un poco porque da 14 segundos no me puedo pelear con nadie no me puedo luchar con nadie no vaya a ser que me choque y la lien vos esta chica la cojo siempre mal tío esta chica la estoy cogiendo fatal como todos ahí apelotonados a ver si se pelean un poquito por la zona alta y bajar un poquito la velocidad venga ahí dejo ya a la Tiffy yo tengo la Kerman a 12 segundos vale Magnussen me lo voy a adelantar ahora aquí ya en esta creo tengo varios aquí voy ahí por fuera no sé si es que se han quitado a verme ahí en plan que vengo como un animal como una flecha vale voy el 16 le he dado a Badler espero que no me penalicen espero que no me penalicen vale parece que ya no va a saltar no frena como me gustaría tío yo tengo todos ahí a tirísimo tío pero no puedo adelantar a Badler ya me lo quito del medio a Giovinazzi también me lo quito ya a Ocon voy a poner a la muerte a Kerman está ya 10 segundos relativamente accesible ahí me ha minorado Ocon tío me ha hecho perder tiempo tengo que ganar 10 posiciones tío esto es una locura esto es una locura tío por haberme sacado un un fuera de pista tío por haberme metido la penalización de irme al 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 pit lane tío que mucha gente mucha mucha gente esto viene muy bien pasa que este pelotón no tiene nada que ver con Ackerman tío pero bueno aquí una beca delante adelanto 3 o 4 del tirón que raro tío están muy para atrás los están muy para atrás los Ferraris eh el 12 Vettel tío estoy cuando me salgo así de descarado tío porque estoy obcecado en adelantar tío estoy obcecado en tener el gatillo a muerte el acelerador ahí hasta el fondo tío hijo de puta tío el Vettel bua chaval ha hecho 200 cambios tío de dirección eso no se puede mamona reviento dime ahora por dentro por fuera y por dentro vale Ackerman estaría a 5 tío tengo que darle ya un buen abertón que no me gusta tío porque me obliga a una trazada en cierto momento me obliga a hacer una trazada que no me gusta tío tengo yo la posición ganada tío y me la lleva Rickyardo es falsísimo que coraje tío pero bueno aquí ya me lo llevo puesto sí o sí no en la siguiente vale este fuera 7 vueltas 6 puestos ahí están 4 más me quedaría tiro de piedra me quedaría pegadito pegadito vale uno menos tengo ahí lo estoy viendo ya al fondo vale Albon y aquí Viat me los quito ya ahora mismo está en la recta de final de meta los dos creo voy a tener que entrar me ha dado el a mí tío y tengo que levantar el brazo voy a tener que entrar en boxes ¿no? o los neumáticos me van a aguantar creo que en esta vuelta no va a hacer falta ¿no? no lo sé tío no me ha marcado nada de parar eh me voy a quitar un casco porque me da a mí que eso me lo van a avisar por aquí tengo ahí a Ackerman voy a quitar un casco tío porque porque no me estoy enterando de lo que me está diciendo y no sé si voy a tener que entrar a boxes que me da toda la pinta de que sí al final ya verás aquí ya lo adelanto después de de esto aquí estoy adelantando a todo el mundo este no lo he podido pero ahora sí por dentro venga hasta los cracks claro tío yo lo sabía boxers entramos en esta vuelta yo ya he quedado bueno yo ya he adelantado a mi compañero mi duda es si él me vuelve a adelantar el punto cambia a rojo tiene pinta de que sí ¿verdad? yo que no sé si él ha entrado que no creo que haya entrado vamos a ver el Verstappen tío con los cambios con los giros de volantazo tío eso no se hace loco me tiene aquí el Verstappen tío que me lo quiero quitar desde el medio ya y puedo quitarmelo tío pero porque soy más rápido que él pero no me deja con los volantazos loco hay algo ahí que tengo que ver tío voy a darle al pause ahora bueno aquí parece que en la repetición en el pause no se puede ver nada como tal la cámara que se podría cambiar sí que nada vamos a piñón y ya está yo espero que también entre mi compañero si no entra mi compañero la vamos a pasar canuta no lo sé no sé cómo funciona esto aquí el man lleva delante y veis se vuelve a poner en rojo tío se vuelve a poner en rojo que fallo tío no voy a poder superar esto no voy a poder superar esto tío con la paradita que tuve antes tío otro mi compañero mi compañero con 18 segundos de ventaja tiene que parar no me creo que no pare no me vayas a joder no me creo que no vaya a parar tío Ackerman Ackerman tiene que parar tío si no es imposible coger en 4 vueltas los 18 segundos es imposible Ackerman tiene que parar ahora en esta vuelta o en la siguiente o los neumáticos tienen que pasar de factura o algo tiene que pasar tío algo debería de pasar no es lógico la verdad también te digo que le estamos quitando si tiene que ser bosses tío le estamos quitando suele boss suele avisar tío cuando entra alguien no ya no ha tenido un incidente o algo porque si le hemos quitado unos segundos ahí de marra pero vale adelanto ahí se me queda Hamilton delante Ackerman no puede ganar tío compañero en boxers perfecto perfecto así si me cuadra tío y ahora esta es la recta nada ya lo he adelantado perfecto vale cuatro o tres vueltas más perfecto sí ahora sí me cuadra claro tío pero otra manera era volverse loco y a Hamilton yo creo que lo puedo adelantar y quedo primero en la carrera con el motor nuevo y se va a empezar a liar a ver salseo si yo ahora quedo primero bueno primero por delante de Ackerman va a haber salseo porque me van a decir que soy el favorito me va a empezar a tener manías y toda la historia pero yo voy a intentar quedar no solo voy a intentar quedar por delante de él voy a intentar quedar por delante de Hamilton aquí te lo llevas voy a levantar un poquito que iba a ir con mala con mala trazada vale estamos bien a 13 segundos de Ackerman ya esto tiene que estar más que hecho lo que pasa es que quiero quedar primero quiero quedar primero sí o sí a ver 10 esta curva ya es la curva de meta nos quedan dos vueltas más ah y encima vueltas rápidas vamos a mejorar la vuelta realmente pone que le sacamos 15 no sé por qué dice 13 pero vale tengo detrás los Mercedes ahí sacando el cuchillo pero yo creo que esto tiene que estar ya más que hecho nos quedan 5 vueltas de combustible 5 vueltas de combustible me da igual porque nos quedan dos vueltas de competición hay que darnos dos vueltas de competición me da igual vamos a piñón vale ya esto tiene que ser primero sí o sí no me gusta no me gusta que el modo breaking breaking point sea o breaking point como lo llamen me hagan jugar una carrera completa tío yo esperaba que fuera yo esperaba que fueran momentos puntuales dos o tres vueltas hay que pasar a algo y no carreras completas en las que simplemente yo quería tenía que quedar delante de mi compañero no esperaba eso realmente la verdad pero bueno aquí tenemos otra vez la curva y creo que ya nos metemos en la penúltima vuelta nos quedan dos vueltas y nos tenemos que comer por narices trece vueltas al final es decir que sí que es un juego de fórmula uno pero pero yo no quería modo carrera no quería hacer carreras quería quería hacer situaciones o circunstancias con compañeros y demás pero bueno vamos a ver si en los demás capítulos hay más salseo son a lo mejor cuatro o cinco vueltas de salseo y no trece vueltas que al final va sobrado vale aquí ya vamos a terminar sin más la carrera nos queda la última vuelta cuando crucemos meta vale me da igual hemos hecho ya dos récords dos récords no dos mejores tiempos en el segmento 1 y segmento 2 y ahora vamos a vamos a ver si terminamos una de 26 la he mejorado vale perfecto pues ya está última vuelta ya no voy a poder mejorarla vamos a terminar sin más y ya está ya no me interesa ya no me interesa los tiempos la verdad nunca me ha interesado realmente pero bueno si puedo por lo menos salsear un poquito y ganar un poco de tiempo mejorar el mejorar el récord de vuelta o el récord del circuito pues estupendo sin más no me es relevante lo relevante es conseguir los retos para que la historia siga avanzando el breaking point hay gente llamándolo breaking pero es breaking o supuestamente así pone la caratura ahí en el juego vale tenemos ahora ya cuatro curvas creo que nos quedan bueno cuatro nos van a ser cinco vale la última derecha larga y listo vale pues ya está vamos a ver que nos encontramos ahora que carrera tan impecable lo has forzado buen trabajo gracias perfecto y vamos una una rivalidad vamos que ha sido espectacular hombre que es que le puteo Hamilton le puteo Alonso y no ganó por un punto al final venga pues estas celebraciones son siempre repetidas así que vamos a la entrevista bueno no podrías haber pedido un mejor resultado para hoy felicidades Aiden número uno en el podio como te sientes vamos a la de abajo no podría estar más contento es el sueño de cualquiera no tengo mucho que decir voy a asimilar todo me pondría a dar saltos de alegría y luego probablemente llamaré a mi madre un tema del que se habla bastante independientemente del resultado vamos a hablar del equipo bien vale voy a decir lo de la izquierda estamos bien las relaciones entre pilotos siempre son complicadas a nivel individual siempre estamos esforzándonos al máximo y eso puede causar tensiones pero no puedo dejar que nada de eso me afecte además que estamos bien gracias por tu tiempo vale lo hemos dejado ahí un poco en stand-by de que estamos bien vale capítulo 6 capítulo 6 dos meses después vamos a ver la llamada estaba claro nos acercamos al final de la temporada y quería enviarte un mensaje de agradecimiento al final de la temporada al ver que el vuelo se retrasaba estaba empezando a preocuparme no te preocupes estoy bien y te están tratando bien mejor que en Silverstone me alegro ese día me diste mucha suerte mamá a ver si hoy también es así lo intentaré cariño tú solo tienes que ser tú mismo y todo saldrá genial lo sé retrovisor señal maniobra a ver si va a haber un accidente o algo chungo tío vale vamos a recoger la recompensa y lo vamos a dejar por aquí vale mide experiencia pues nos vamos ya al nivel 4 del pase una celebración y vamos a ver donde nos iríamos si nos iríamos ya al capítulo 6 en mitad de la carrera así que vamos a dejarlo por aquí gente y ya lo próximo será el capítulo número 6 así que bueno nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros para que el contenido pueda llegar a más personas y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau chau